Y aquí es que ya lo que canto es para ti Y yo te canto porque eres mi adoración Inspiración que la compuse para ti Y también que algún día volverás a reír Yo te invito pa' que escuche mi canción Y te suplico que la cantes junto a mí Oye, quis que ya yo te invito a vacilar Para que cantes y dejes ya de llorar Para que cantes y dejes ya de llorar Ven, quis que ya, escucha tu guabancó Oye, querida quis que ya, esta linda inspiración que te canto Ven, quis que ya, escucha tu guabancó Cuando tendrá mi quis que ya, un poquitito de papagos Ven, quis que ya, escucha tu guabancó Ven, 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 linda quis que ya Y escucha esta inspiración para ti Ven, quis que ya, escucha tu guabancó Quis que ya, quis que ya, la más bella La tierra te llamó Colonia, tú ve Ven, ven, quis que ya ¡Jajajajaja! ¡Yupi! ¡Un ángel triste! ¡Jajajajaja! ¡Ey, quisquella! ¡Eso ya no lo aguantó! ¡Oye, querida quisquella! ¡Está linda y mira ese canto! ¡Ella! ¡Esto ya no lo aguantó! ¡Ella! ¡Un tremacito de pan! ¡Ella! ¡Eso ya no lo aguantó! La tierra, ven y es que ya convive La tierra, ven y es que ya convive